Es una circunstancia como madridista que a lo que te llama la atención. Por una decisión de Zidane que vuelva es malo, y me voy a explicar, para que la gente no se vuelva. Es malo porque eso quiere decir que las cosas nos han hecho un bien. Alguien entiende que las cosas no han salido bien como hasta entonces nos tenían acostumbrados estos últimos tres años. Yo creo que cuando un entrenador tiene que abandonar un cargo es porque las cosas no han ido bien a lo largo de la temporada. Y eso es el fútbol que marca el día a día. En este caso cuando se apostó por Lopetegui se tiene una ilusión nueva, una ilusión diferente. Que con Zidane todos estábamos encantados y maravillados. Pero bueno, las cosas nos surgieron lo bien que todos los madridistas queríamos. Y se ha llegado al punto en el que tanto Lopetegui como Solari tuvieron que abandonar ese cargo y apostar otra vez por Zidane. Claro que es bueno, ahora es bueno. Porque es una ilusión que todos los madridistas ven a Zidane en ese banquillo. Como aficionado, ¿lo has pasado mal con el equipo, con el Real Madrid estos tiempos, estos últimos tiempos? Sí, sí que lo pasas mal. Sí que lo pasas mal porque la grandeza del Real Madrid es tanta que la gente no se para a pensar un poco lo que se ha conseguido. Yo creo que en estos últimos años conseguir tres Champions consecutivas más una liga, pero sobre todo las tres Champions consecutivas me parece algo impensable. Algo que a día de hoy yo creo que la gente a veces pensamos que ha sido un sueño y que eso no es real. Como madridista creo que hay que agradecer lo que se ha conseguido estos últimos años. Pero es cierto que la gente siempre quiere que su equipo esté en primera página. ¡Gracias!